hola qué tal estás bienvenido bienvenida a este canal de medicina tradicional china vamos a seguir con el embarazo un vídeo más y te voy a dar un tratamiento que es lo que puedes hacer cuando la mujer que está embarazada tenga lumbago y es que el embarazo puede generar este problema entonces vamos a ver unos puntos con masaje que puedes hacer para aliviar paliar este dolor mira hay unos puntos que se llaman 4 y allí unos puntos que van a recorrer la columna vertebral a ambos lados si te tocas aquí detrás en la columna notarás las vértebras justo a cada lado a cada lado vas a masajear desde la zona aquí quiero ponerte la fotografía de esos puntos 4 y allí como ves están justo hay una línea a un lado de la columna y otra línea al otro lado de la columna vertebral y vas a hacer un masaje como pone aquí hacia arriba desde por encima del sacro hasta la zona dorsal de acuerdo vas a hacer un masajito con los pulgares pones los pulgares uno en cada línea aprietas y vas a hacer un movimiento ascendente cuando termines vuelves a empezar aprietas y vas masajeando toda esa zona de acuerdo muy bien cuando hayas terminado eso entonces ahora sí vamos a trabajar un punto y ese punto es el 60 de vejiga cum lún montaña del valle del lún es este lo vamos a trabajar en regulación de acuerdo regulación significa apretar el punto y soltar aprieto suelto aprieto suelto más o menos durante un minuto vale bueno no lo he mencionado antes pero bueno el masaje puedes hacerlo dos tres veces al día vale varias veces este punto por lo vas a trabajar un minuto descansa más o menos 10 segundos vuelves a repartirlo dos tres veces puedes incluso repetirlo también varias veces al día ahora dónde está el 60 de vejiga pues mira venga te voy a poner la fotografía es un punto bilateral por lo tanto va a estar a cada lado del pie donde está justamente como ves entre el tobillo el maleolo entre el tobillo externo está en la parte externa entre el tobillo externo y el tendón de aquiles ahí puedes localizar perfectamente una oquedad ahí presionas sueltas presionas sueltas puedes trabajar los dos a la vez vale y eso va a ayudar a la persona embarazada en su lumbado quiero mostrarte en mi página web que tiene este nombre moisés garcía blasco puntocom en ella podrás acceder a través de inicio un poquito quién soy yo qué es lo que hago y al final tendrás un formulario de contacto por si quieres contactarme en la pestaña libros puedes encontrar mis últimos libros en formato papel los tienes aquí todos con enlaces directamente a amazon y a continuación libros recomendados de medicina china de otros autores que te pueden interesar en la pestaña cursos podrás encontrar varios cursos que puedes realizar ahí tendrás toda la información tanto el precio como todo el contenido que necesites y en la pestaña tienda podrás encontrar los mismos libros pero en formato pdf